Sabemos lo que Vega nos aporta al equipo, obvio que duele el que haya salido lastimado, obvio lo vamos a extrañar, pero como se ha platicado, se ha hecho en el grupo, sabemos que el que está esperando el momento está a disposición, está disponible, está para dar la mejor cara y eso es lo mejor, obvio se va a extrañar, pero pues ahora sirviendo los que estén preparados para hacerlo igual o mejor de manera.